qué pasa cisquitos aquí estamos seguimos con la racha de indies me apetece me apetece en indies estoy cansado de los triple de mierda que no funciona ninguno prefiero indies que no funcione así que hoy no sé ni cómo se llama adobe snake abobe abobe snake no tiene mala pinta es algo del oeste no sé esto es la demo a ver el modo ventana resolución vale pero vamos a ver si esto vuelto vale bueno entiendo que ya se ha aplicado la resolución quítame la sincronización post procesado el campo profundidad de campo nunca me ha gustado vale hay y ahora entonces subimos esto un poquito perfecto mecánicas bueno esto lo iremos viendo aspecto de sombrero vale lo importante ya está ok vamos a ver de qué de qué trata emprende una nueva travesía bueno a ver es de algo del oeste de una exploradora pero no entiendo no sé muy bien cómo funciona va a molar el tema del del mapa en los trailers y tal a ver corse de 1883 pequeño pueblo en el oeste de este hermoso país era una tarde tranquila hasta que pronto la oscuridad en el cielo de medianoche se vio interrumpida por una brillante luz esta anomalía verdosa fue precedida de una ráfaga de piedras en llamas que se dirigían hacia la superficie los habitantes salieron de sus casas deslumbrados por este acontecimiento el primero de los meteoros no tardó en impactar contra suelo generando un enorme estruendo aquellos que sobrevivieron llevaron a sus seres queridos al cementerio del pueblo justo cuando los cuerpos yacían recién enterrados en el el predicador local no daba su última bendición la tierra retumbó una mano brotó de las tumbas elevándose hacia el horizonte la gente se apresuró en desenfundar sus armas pero éstas resultaron inútiles así descubrieron que era incapaces de hacer frente a los recién alzados y que éstos ya no eran seres humanos zombies en el oeste un poco petadito si es que le pasa a todos los indies les pasa lo mismo no con no ponen un limitador de fps si va esto petado y tú hay llana que llevas un tiempo viajando por estas tierras durante esa noche te alojaste en un pequeño asentamiento de aleñadores llamado descanso del cazador a la mañana siguiente despiertas vale bueno no hace falta que tampoco grites así eh voz proveniente del exterior estás despierta hombre con el grito que has pegado como pano el tabulador por la mochila bien no tengo nada guapo chas tal por la mochila ropa y ponía por ahí misiones también a ver libro aquellos que sepan leer podrán pagar un buen precio por él vale es este es a lo que me refería el mapa lo vamos descubriendo como por cuadrados rotar cámara izquierda no de momento me bueno 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 tranquilo a ver que nos dice joan oh dios oh dios ok no se para que leo eso que podemos hacer el terror nos sobrecogió lo primero lo primero estás bien no estoy herida así que creo que estoy bien solo es que está en ruinas y todo el pueblo oh mírame poniendo los ojos en blanco por mi casa mientras toda esa gente perdía la vida toda esta situación es un desastre hay algo que pueda hacer para ayudar en realidad si toda esta ciudad está en ruinas así que podemos usar toda la ayuda que podamos conseguir para empezar necesitamos troncos aunque tenemos ese aserradero duro que tengamos suficientes troncos para reconstruir una casa antes de temblor a toda la casa saliste y viste algo cuando sentí el estruendo salido a la cama y salí corriendo al exterior los cielos se abrieron y de golpe unas rocas negras empezaron a llover fue entonces cuando corrí es que ya me duele la garganta pone esa voz de imbécil fue entonces cuando te corrí a la casa donde te quedaste tratando de encontrar refugio para conseguir tronco necesito algunos árboles con un hacha o sea para conseguir tronco necesito cortar algunos árboles con un hacha tienes un hacha que me puedes prestar estoy buscando mi hacha pero no la puedo encontrar entre estas ruinas ¿por qué voy a decir un buen hacha? para talar unos cuantos árboles por aquí pues tendré que recoge palos de pino vale palos de pino ¿cuáles son los palos de pino? o sea vale ok ahora abro tabulador lo doy aquí entiendo y me hago un hacha ¿desde cuándo? pero te la he echado a un árbol y recoge algo de madera el 1 puder pero porque pega patadas a ver se coge automático ¿no? vale y ahora tal hace un pedrusco a ver sí fabrica un pico dos ramitas este es el perrete por ahí no hay más ramas ok ok ¿por qué? no entiendo muy bien lo del pico para o sea un tronco y ramitas para un pico lo de tres ramitas para un hacha tampoco lo entendía vale vale deberíamos empezar ¿no crees? estaría bien la serradera era la única forma que teníamos a ver si va a entrar que teníamos de cortar leña pero es inútil en su estado actual de todas formas así que tendremos que hacer una cabaña de troncos en lugar de una de tablas lo primero oh dios como he podido olvidar antes de construir la nueva casa tenemos que deshacernos de la vieja mi mente es papilla últimamente si agregamos un martillo puedes usarlo para desmontar las ruinas de mi vieja casa y así poder hacer algo despacio puedes ajustar la casa si la necesitas vale obtén fibras vegetales ah vale me había rayado no sé cómo se saca pero bueno era bastante de esperar vamos a ponernos aquí vale esto que es? eterna espérate vale leña y esto esto es rocaso ya lo creo eh sí vale vale con el martillo entonces que es el press derribamos el caseto ah y no me da materiales ok muy bien voy a construir un banco de trabajo y coloco un banco de trabajo pero el banco necesitaba puede ser maderos o ramita no me acuerdo vamos a coger ramitas primero porque creo que si talamos el árbol no nos dan ramita árbol va me encanta que no me haya matado el árbol al caerme encima vale y ahora esto el 4 fabrica al menos 4 cimientos en el banco de trabajo y construye la nueva casa en el 3 entiendo ¿no? vale no calla ¿cuántos ha dicho? no me acuerdo ha dicho 4 podrían acortar un poco el tiempo de parecer a la abeja no tengo así que tampoco puedo mejorar el banco de trabajo vamos a ver vamos a ver las misiones creo que 4 vale vamos a ver bueno espérate pobrecillo se lo he escuchado ya no no ah vale pensaba que se iba a caer a al agua no sé que es eso no sé si es agua la verdad no me jodas ah vale no me jodas 1 y 2 vale y ahora entonces es con el 3 ¿no? no el 3 solo es para desmontar con el 4 pongo los cimientos vale una casa con paredes y techo vale a ver hostias es que lo del techo va a ser interesante vale vale ahora el 5 tengo la puerta aquí ahora el 6 bueno vamos a talar más árboles porque a ver entiendo se ha entendido regular pensé que me iba a dejar de montar a lo mejor esto bueno ¿por qué no intento coger estos troncos que estoy viendo ahí apilados tan perfectos? en fin nada ¿no? vale va a pillar del pino este las ramas y tal no encontré nada vale oh plumas eso puede venir muy bien vale vamos a hacer otra de ventanas a ver en el 4 tenemos esto vale voy a quedar pero ¿por qué estoy? pero ¿cuánto rango tiene esto? me cago en Dios me estaba pegando a la piedra ah que bueno eso eso no lo sabía yo mira pues es como en Valheim puedo tirar árboles que bien esto ves techo de troncos techo de troncos necesitaré 4 de estos bueno ya voy a pillar todo y así ya lo monto todo de una eh hola gracias vale fibra voy a ir a la F sin querer vale eh ¿cuántos tengo? 2 3 y 4 eh vale y ahora le pongo el 4 para el muro que me queda y el 5 para como lo pongo así ¿no? ah vale ¿qué le pasa a esto? eh la R la R la de no haber usado la puta ruedecita coño verás tú que le cuesta wow mira esa casa excelente trabajo aunque hay algo que requiere nuestra inmediata atención acabo de darme cuenta de que esta persona nada ahí sigue respirando el inhalo humo del meteorito anoche y se desmayó los escombros deben de haberlo herido después cuando lo encontré esta mañana lo revisé y estoy seguro de que no respiraba pero quizás todavía hay esperanzas para él ¿sabes qué hacer? decir que nunca has ofrecido atención médica no pero no me he entendido yo pensaba que estabas diciéndole sarcasmo a la muchacha la linda debería para el sangrado puede que haya algo en el caos del bifo serradero encuentro vendajes vale vale ahora ya entendí como vale mira había ahí más maderos voy a cogerlos qué cojones joder pero mazo de maderos tú no tenía que haber picado absolutamente nada a ver eh hola eso es bueno supongo mi noche no fue tan buena como la tuya esos sonidos y luces verdes me mantuvieron despierto era como si hubiese algo fuera has visto el sitio y menuda ruina solía ser tan acogedor para todos no pero no me no me cuentes ahora todo el pifo hosti anda no sé qué estoy cogiendo pero yo lo cojo todo eso es una escopeta habitante ok voy a coger el resto de maderos que hay aquí que nadie me ha avisado bueno sí que coño se han dicho que en el aserradero había maderos y yo ni me he enterado estoy lamentable vale yo tengo maderos no es por nada pero no tiene muy buena pinta oh no se ha convertido en una de esas cosas ten cuidado son extremadamente agresivos vale vale ese pobre tío tipo creo que la gente lo inhaló el humo que inhaló el humo de los meteoritos se están transformando en esas monstruosidades a ver es un zombie tampoco es aquí es tan horrible estás pálida estás bien me lo puedo imaginar quizás debería haber buscado algo de comer deberemos tener comida en alguna parte de los alrededores de hunter rest siempre han tenido arbustos con vallas también ¿por qué no usas ese mapa para encontrar unas vallas para picar? vale y me entrega un mapa el alien este no pilló nada ¿no? vale vale ya he aquí hostias qué guapo mira ahí hay vallas perfecto joder lo que sí tío mecánica el mantel para interactuar apagado vibración de pantalla suavizar movimientos de cámara tutorial mostrar sensibilidad de la rueda vale pero esto esto no es lo que me imaginaba yo o sea vale sí le doy solo un toque pero pero sigue rellenándose la barra así de despacio vale 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 porque se ah vale que se ha hecho de noche flipando lo siento muchísimo tuvo que mancharme de repente la frontera envió un carruaje para recoger a los supervivientes lo menos que puedo hacer es dejarte la cabaña a fin de cuentas tú la construiste dijeron que la plaga comenzó a propagarse desde cropst y también nos informaron de que cayeron meteoritos es horrible la mayoría de los que sobrevivieron huyeron de allí si puedes hablar con ellos tal vez eso arroje algo de luz sobre la oscuridad o sea a ver que lo entienda vale hay una lluvia de meteoritos que transforma a la gente en zombies solo hay tres supervivientes el de la serradero yo y la chica esta vale la joan llega la hija de la gran puta mientras yo estoy buscando vallas vale para pimplar le hago una cabaña antes claro me canso tengo que comer la hija de puta y se pira en el primer carruaje sin esperarme vale vale encuentro el campamento de supervivientes derriba viejo serradero con el martillo derriba casa pequeña con el martillo vale sacamos el martillo bueno sacamos el martillo espérate ahora sacamos el martillo eh sigue el viejo ahí vale vale eh fuera que sí que roro eh fabrico una mesa de cartografía úsela para investigar las nuevas piezas nuevas piezas del mundo coloca una pieza de valles barra pinar vale eh lo primero vamos a colocar primero vamos a poner esto aquí vale si está dentro de la casa ok eh dos fibras vegetales para la cama perfecto por la cama creo que voy entendiendo mejor cómo funciona esto en o sea tengo aquí abajo tengo el equipamiento vale en la fila más pegada al borde de la pantalla y luego justo espera para otro lado justo pegado a este borde arriba está el arma que llevo en las manos si era la F lo quito tanto de las manos como de enfundarse o sea si le doy a la F la enfundo veis sigue aquí y si le vuelvo a dar ah vale no tengo que darle al 1 para desenfundarla ok ok cosa más rara vale eh vamos a poner una gama y más cimientos la verdad así que me gustaría un poco porque he hecho una planta nada tengo una planta no sé en qué momento he hecho la puta planta pero vale cuántos cimientos llevo vale 4 ok eh vale eh pues entonces ponemos el 8 es la cama pon la cama aquí y el 1 es la planta o sea no el 6 es la planta que yo que sé lo ponemos y entre medio no se puede no vaya que sé ahí mismo vale y entonces eh bueno en algún momento dejaré de toquetear absolutamente todo lo que no tengo que tocar y le daré al martillo perfecto quitar muro vale y eh cimientos 4 es el 7 que todavía acostumbrándome no me juzguéis no querría hacerla así rara pero pero lo que está pasando vale eh entonces abro el martillo quito esto quito esto también vale vale y ahora fuera vamos a ver si podemos construir aquí algo que parezca una casa estaría guay sabe sabe que lo que vale y ahora entonces el 8 es la ventana aquí mismo y el 7 es el tejado que el tejado lo voy a poner aquí eh si F por la mesa de trabajo vale ha hecho las paredes que le han salido de la polla seamos sinceros o sea vale 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 es un poco tintiwinky esto eh 7 y esto y ahora 6 pongo aquí esto por ejemplo vale no hay más leña por ahí trambólica no vale encuentro campamentos supervivientes bueno despacito que me agobio muy sensible eh a lo mejor tendría que haber cogido ramitas bueno ya bien bien joder cojonudo eh vale entonces yo ahora abro aquí y tengo que hacer dos de estos creo que otros dos de estos pero no puedo vale vale eh creo a ver creo que he calculado bien a ver esto aquí y esto aquí perfecto culo de puta genial y ahora el 7 joder que no veo aquí fatiga a mi si que me dais fatiga eh vale vamos a pegar esto venga si examina ah que está cansada no he dado cuenta pero y no sé no sé qué criterio tiene o sea por qué puedo crear eh piezas del mundo random ¿lo rompes? hombre que si lo rompes ah vale eh no sé si puedo dormir ahora o termino la casa primero ah me queda fibra vale pillamos fibra y dormimos bueno es un poco tosco aquí toda la pesca pero bueno me apaño la verdad es que la casa es una puta mierda vale ahora 6 y pongo el tejado que me falta ok pues mira vamos primero a descansar y vamos a dejar el primer capítulo por aquí vamos a guardar así que nada no sé cuánto durará esto porque no es el juego completo es como una demo es como una demo prólogo pero bueno me está molando eh el rollito así de chill tal está bien está bien pues nada señores ya sabéis suscribiros darle like comentar bla 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 toda la pesca pero ayudáis mucho así que nada muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego pongo